Una representación femenina importante dentro de la administración seccional ubica a la Gobernación del Valle en el primer lugar en el país en el cumplimiento de la ley de cuotas instituida en el año 2000. La Gobernación del Valle del Cauca ocupa el primer lugar en la ley de cuotas, la ley 571. Tenemos 22 secretarías, 13 ocupadas por mujeres, de los descentralizados y asesorías, también ocupamos un puesto alto, tenemos un 13%. El gabinete departamental supera el 30% de esta cuota exigida a las instituciones públicas y al tener en cuenta en el nivel central e institutos descentralizados, esta supera el 59% de puestos de decisión ocupados por mujeres. La mujer tiene un lugar fundamental, empezando por la señora gobernadora, que es la primera mujer electa por voto popular. Ella tiene un compromiso grande con la mujer vallecaucana y por eso es la razón de que la mayor parte de su gabinete son ocupados por mujeres. De los 22 cargos de decisión del departamento, como departamentos administrativos y secretarías de despacho, 13 son ocupados por mujeres. En institutos descentralizados de 17, 6 están a cargo de ellas y de las cuatro oficinas asesoras, una es dirigida por una mujer, lo que demuestra el esfuerzo por incorporar un enfoque de género en las políticas públicas.